Se calcula que un 1% de la población en España padece epilepsia. Esta patología es la segunda causa de enfermedad neurológica. La enfermería ayuda a empoderar al paciente con esta patología crónica para que lleve una vida normalizada. Puede hacer deporte, puede trabajar, puede estudiar, pero siempre dentro de seguir unas indicaciones. Hay muchos pacientes que no aceptan que tienen la enfermedad, sobre todo adolescentes, por miedo a que les pongan un estigma de epiléptico. Formar e informar a la familia también es fundamental. Sin embargo, no todos los pacientes responden al tratamiento por diferentes motivos. Hablamos de la epilepsia refractaria. Que no respondan porque sea una epilepsia rebelde, y bueno, pues un poco hay que aprender a vivir con ello. Los que están mal diagnosticados, que realmente no son epilepsia, entonces por eso no responden al tratamiento, porque sobre todo son trastornos más bien psiquiátricos, y a los que sí que son epilépticos de verdad y que no responden, entonces lo que se hace es una valoración prequirúrgica, es decir, ver si hay una opción de cirugía con una pequeña resección que les pueda beneficiar y poder dejar de tener crisis. Estos se han abordado en la segunda jornada de enfermería neurológica de la Comunitat Valenciana. Como enfermeras, nuestro objetivo es poner en común todas esas prácticas que vamos haciendo cada una en nuestro centro para poder avanzar y que esto vaya mejor, y tratemos mejor a nuestros pacientes y los tengamos mejor cuidado. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Es otra de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. Tienen muchos síntomas, pero en realidad tú puedes pasar al lado de un paciente de esclerosis múltiple, no sabes que tiene una esclerosis múltiple si está bien llevado. En casos avanzados irá en una silla de ruedas, luego necesitará muchos apoyos. Pero en un inicio, y además es una enfermedad que empieza muy joven y que va a ser progresiva y degenerativa. Por consiguiente, eso va a ir a más, a no ser que a través de los tratamientos podamos conseguir pararlo o frenarlo en la medida de lo que se pueda. Las últimas son unas orales y otras intravenosas mucho más eficaces para pacientes muy seleccionados, que ya el neurólogo decide que se ponen en el hospital de día, el paciente no necesita ingresar. Dependiendo de los recursos de cada hospital, cada paciente es un mundo, porque no todos evolucionan igual. Se personalizan mucho los tratamientos, la educación que nosotros hacemos también es muy individualizada. El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo. La media de edad de inicio de la enfermedad son los 50-60 años. Los pacientes de Parkinson, a veces con la medicación oral, no es suficiente para que ellos se encuentren bien. Y tenemos que plantear una serie de terapias, llamamos terapias avanzadas, en la que el papel de enfermería es fundamental. Ayudamos al manejo de las bombas, educamos sobre el tratamiento, damos consejos y recomendaciones para que dentro de sus limitaciones ellos puedan llevar una vida lo más normal posible. La neurología no es una especialidad dentro de la enfermería, sin embargo, en estas unidades la atención que se presta es muy específica. Por eso, este tipo de jornadas ayudan a mejorar la formación y actualización de los profesionales.